En una combinación perfecta de arquitectura, diseño, arte, música y diversión, aquí se encuentra todo eso en un solo lugar. Es el Hard Rock y te invito a conocerlo el día de hoy en La Reporcleta. ¡Bienvenidos! Presentamos La Reporcleta. Culturas, lugares, leyendas y personajes. Desde la mirada de un chileno en Miami, junto a Fernando Pérez. ¡Bienvenidos! Disculpas el caso si es que estas imágenes no son de lo mejor. Hoy el audio no es 100% idóneo, ya que por temas de seguridad del hotel no permiten cámaras profesionales. Y para poder llevar estas imágenes donde tú estás por medio de mi canal, tuve que grabarlas con mi iPhone. Así que aquí vamos con una nueva aventura en La Reporcleta. ¡Vamos a ello! La Reporcleta La Reporcleta Y por supuesto, 3000 máquinas, tragamonedas y 228 mesas de juego en su casino. ¡Gracias! Do a la dance Make a little love Get down tonight Get down tonight Do a little dance Make a little love Get down tonight Get down tonight ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!